¡Qué material! ¡Qué material! ¡Qué material! Ladrones, forros, ineptos, poco profesionales, retardados mentales y nosotros. María Julia Alzogaray, ¡qué maravilla! Solo nosotros podemos tener una funcionaria como esa. Cuanto más cagadas hacen, más la nombran. Cada uno en los teléfonos, vamos a nombrarla, el director a medio ambiente, medio ambiente. El otro medio ya lo cagó, así que no queda nada. Ella no es mi área. ¿Y cuál será el área de ella? ¿Me querés decir? ¿Cuál será el área de ella? Yo no lo puedo creer. Por eso, el riachuelo ya dijo que iba a limpiar el riachuelo en mil días. En cualquier país normal del mundo, si un funcionario hace una promesa de esa naturaleza y no la cumple, tiene que presentar la renuncia y tiene que ir a exiliar a la concha de su madre como mínimo. ¿No es cierto? Acá no. Ella lo dijo. Voy a limpiar el riachuelo en mil días y el presidente que nunca se calla y yo me voy a bañar. Que lo hagan. Que lo hagan. Sería maravilloso el agua hasta de linda, ahora que hace calor. Que lo hagan. Que traten de poner un dedo en el riachuelo. Es más, que hagan un baleo acuático. Un baleo acuático. Ella vestida de Esther Williams, el vestido de Neptuno con una peluca blanca que le voy a dar el nulo, con tridente en bolas ahí abajo. Y que nadando entre ellos estén los Korach, los Kohan, todos, ¿eh? Los funcionarios de antes, los de ahora, los radicales, los peronistas, los militares, los curas, todos nadando para que el sorete más chico se los lleve a todos a la recalcada concha de la reputísima madre que los recontra, mil recontra, parió en mala hora. Con todo el respeto. ¡Qué alivio! Es un alivio, a mí no me digas. Políticamente esto no sirve para nada, hasta podría decirse que es anarquía, pero de verdad hace de bien al estómago, no sabés. Háganlo, yo lo recomiendo como terapia. Cada vez que ustedes se levanten a la mañana y vean la mierda que ganan, la mierda que no ganan, el sueldo que le deben, el trabajo que le deben, si están en el interior, el bono de mierda que le ponen los híbridos para limpiarse el culo, cuando vean a su padre desesperado, a su madre jubilada con una enfermedad terminal y no le podés pagar una quimioterapia porque cuesta mil quinientos pesos y el PAMI no le cubre ni el culo, ahí abrí la ventana de tu casa y decí me cago en la concha de la puta madre de... y cada uno ponga al funcionario que quiera. No se va a curar tu viejo ni tu vieja y a ellos no les va a llegar ninguna maldición porque no les llega, porque si no estarían muertos todos las maldiciones. Tienen una salud, qué hijos de puta, son Highlander, pasan a través de todo. Mueren los buenos, ellos se quedan aferrados. Es una cosa impresionante. Claro, Dios no los debe creer. Y el demonio tampoco, andás a ver con todo el quilombo que tiene. Así que acá estamos, como pelotudos metidos en la mierda del Riachuelo. El Riachuelo es igual que la Argentina, grande al pedo, con olor a negociado, olor a podrido y con un boludo que sí me dice te voy a limpiar y nunca te limpian. Por eso para mi querido Riachuelo vaya a un tango, que no puede ser más que un tango protestón y porteño y llorón. ¡A música, maestro! Riachuelo. Era yo un chiquilín y su aroma apestaba. Es una institución, un lamento, un bochorno, una asignatura pendiente, un escándalo. Es un destino. El Riachuelo, queridos amigos, es un olor. Un olor con cadencia de tango argentino. ¡Riachuelo, carajo! Riachuelo. Desde chico te conozco y sobre todo te huelo. ¡Riachuelo, sos como una herida absurda separando a la provincia de una capital enjurda. Riachuelo, que escondes en tus entrañas las mentiras y patrañas de los que nunca cumplieron Eras en tiempos lejanos el más típico exponente del bochorno ciudadano Eras como la vergüenza del delirio que tenía esta clase media mía de sentirse una europea Riachuelo, han pasado muchos años, mucho olor a desengaño, ha curtido mis narices Y ahora me parecen estos tiempos más oscuros y más densos que aquellos años felices Riachuelo, perdóname que te diga no como un cansado elogio sino más como un consuelo Que con todos los negociados, corrupciones y avivados que hemos aguantado hermanos Esa espusa que tenés parece parfum francés al lado de tanto afano Riachuelo, el día que a vos te limpie, las ranas han de criar pelos